Medellín, la ciudad de los ladrillos y ladridos y alaridos y ladrones y bandidos y ladillas y de perras de rodillas, casquillo de las balas y de grillas, los dos igual de peligrosos por si no lo pillas, no saben, no pines, apenas abren la boca se nota que no tienen fines ni afines, al rap ni lo mires, mejor que te gires, por un risco te tires, no eres bueno no delires, medallones, ginebra, ron y guaros, zorras ebrias, muchos guiros que se esconden en la niebla, la gallina aquí no pone huevos de oro porque se lo roban todos y por eso ya no hay cascara pa'l puente que se quiebra, rimas voluptuosas como Jenna Jameson van enmascaradas y con sierra como Jason, hay unos que dan dulce a bala pero en Playstation de leer TV y novelas prefiero la Hip Hop Nation, en el rap hay más putas que en la Veracruz, no creo en una cruz ni en la policía ni en Estado ni en Jesús, de las heridas de los clavos solo que abusa acá se matan los amigos, como tu packing juice, que venga acá no va a demorar en encontrar doble moral, encontraste el contraste que nos hace quedar mal, aquí golear no significa muchos goles en un arco, significa que con arco robarán, soy un ser nocturno, me encanta cantar contra todo, algunos brillan pero por el codo ya es mi turno, dicen ser de izquierda y en el rap parecen gozos como mierda o lo que esto ya es absurdo man, nos llamo ser de un tombo, es un insulto a los marranos aunque sean parecidos porque viven amarrados y embarrados, de mierda y el chiquero es Colombia, en el viaje de la coca que granuja te ha narrado me estancia en la galaxia, es corta pero no me importa nada, sufro de ateraxia, hombre descontrolada rap desde la infancia, lo estudié para salir de la ignorancia, para luego realizarlo en abundancia yo no soy cristiano y por eso nunca peco, grito lo más fuerte y no hay eco en este hueco su egoísmo solo lo separará como los checos, ya no soy un chico cheque, dame agua que ando seco más papal, menos papas, más pistas y más guapas, menos rimas se me escapan, lo suyo ya no es más paseo en rea, MC diarrea de su chapa y se destapan los olores de tu estilo que marea, parezco de mentiras y mi estilo es increíble, me miraron como un loco cuando dije que quería los poderes del hombre invisible y por no creer en Cristo me tacharon de insensible si te gusta el rap pero no la competición, seguramente no entendiste ninguna canción de los 90 son, himnos para el hip hop, mi nación y mi misión, hablar de lo que pasa con bastante precisión, man y 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 No estoy vagando, estoy navegando Algunos no flotan en esta marea y se están ahogando No defiendo a nadie, hablo por mí mismo Me lanzo al abismo, arriesgando ofensivo Me la estoy jugando Tu estilo no es bacano, chapacano Bacanal, banal, es solo una muestra El orgullo nacional, alclado No soy cercano al problema terrenal Pero cómo aguantar la tentación Subliminal, pesado Escúchame y si me entiendes ven y porfa me lo explicas Siempre hablan de cultura sin saber qué significa Critican lo que no conocen, los conozco Son los panas que a sus panas crucifican Soy las finge con dolor en la faringe Tanto fumar y es que esta piedra nunca finge Un día me dije, no creo en Dios por eso no hay dije No decido nada en mi vida, solo es ella quien elige Si yo fuera el tiempo no sería un segundo Nunca en ninguna circunstancia y en el sexo no fecundo Siempre soy número uno Y si pasa lo contrario significa que me hundo Si bailas con el diablo esperas que la música se acabe Si te tropieza la gravedad no va a ayudar y eso es lo grave Te caes como Babel Bájase compran dos pistolas pa' pegarte un tiro Por si no lo sabes El gordo es un círculo vicioso La bola de mierda que crece mientras el cucarro va empujando minucioso El rap es para mí como el anillo para Colum precioso Si no lo hago estoy ansioso Tengo ojeras de oreja a oreja Una risa y una tos que no me deja Porque si has oveja negra no deja de ser oveja Está siguiendo un rebaño todo el año que todo el día se queja El tiempo me ha vuelto un experto en perderlo Tu rap es un estorbo hay que moverlo pa' no verlo No es cobarde, es cobarde, puro alarde Creyo que era escuela pero llego tarde y sin saberlo Lo más humano es el papiloma El signo de la paz está lleno de enfermea de silla en la paloma Nunca me fui ni por Alain ni por Mahoma Se creen leones pero soy el amo que los doma Almorzamos papabomba la francesa Será este sueño por lo que no levanto cabeza Para mí no existe más que envidia mala Me han hablado de la buena pero yo no reconozco esa Mi ho purpleato cabeza Mi ho tres Quiffo Si me han hablado de la paz está lleno de enfermea de silla De la paz está lleno de enfermea de casa La paz está lleno de enfermea deachuca Mi ho tres Mi ho tres 트 Un Mi ho tres Mi beiras Mi ho tres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No digas que rap es Nicki Minaj Si sas, fíjate donde pisas Creían ir derecho, pero se torcieron como pisos Dios no va a misa, y la vida va deprisa Y la muerte se te viene, por eso no avisa Soy Victor, el victor, en el mixing filtros La voz de mi conciencia borra tu rapio en registro Me has visto dañando tu disco a mordiscos Clavándole a ella face, y no con los clavos de Cristo Listo, no tienen ponche, no son Aline y Fraser Los can we bitches, soy el calvo de Brazer Soy skater, space invader, no hater Negro hasta la risa, con voz gruesa como Darth Vader See you later, y esta vez no muere Kenny No serán Haraway si no vale ni un penny Gusano a fool, en los Bulls me llaman Dennis Hablo a la cara y ellos miran mis tenis Esos sesos no concuerdan, no me decuerda Que su mala mierda es abono pa' mi huerta No de respuestas, nada le cuesta Mejor deje de hacer rap y en su casa harán fiesta Y esta, fue su realidad dosificada Le falta altura y porte para dar estas zancadas Si por cada letra nueva explota pólvora incautada Haters morirán en shock como perros en la alborada Si nos fuimos de perreo, mami Segurowski Soy todo lo puesto a una letra, Rafael Echowski Soy un mal necesario, entrenar para mi no es necesario Soy Romario, MCs les falta vocabulario E insisten en limpiarse el culo con la hoja donde esta el glosario Respeta el rap y no jodas, te faltan gonadas Más bien andate al crew del marimposario Pa' que emmunar el mic, pa' que le pierdan fe al rap Y empiecen a invocar a Yara hasta parar, primo Deje la pose, más bien póngase a estudiar y deje quietos a los dioses No me conoces, yo no soy rapa ni un conclapa Soy crack en el track, vuelo la tapa, esto es snapback You wanna bring the drama y te retractas Barras de mi beba bomba sobre Bagdad Hey, quita tu mano en mi marmaja No soy de envidia'o y tengo el tumbao que las ultraja Que el rap es humildad y no colgarse a laja Pa' mi el rap es no aterrizar la rima siempre en la caja Shut the fuck up Yo no soy de la parte de la barra Y a la derecha Es decir, es muy fácil Y a las que me cuidaré Que lo que me cuide Que las tierras se dejo Y a las tierras Que las tierras se dejo Me cuide la parte de la barra Que las tierras se dejo Para el que me cuide la parte de la barra Ya no sé, yo no sé Que las tierras se dejo Otro beat que a partir, ya tengo que partir Lo siento mucho Jeba, se te corrió el patín Es escapar de aquí, es quien mata por ti Tú giras la ruleta, ya apostarás por mí Malparidas me compran problemas Yo gastando en tragos, lo que traigo encima El tiempo dice, cuida a quien te arrimas Y esas son X, no son aspirinas Con visión de ventana indiscreta Humo de vareta y dientes que en noche se aprietan Por bendición, ven que atrás las puertas Por protección, salidas secretas Frío, sin bisutería Fumando como puta, detenida todo el día Sé que quedan frías Hoy me cuido a la espalda por si vuelven resentidas Dos miligramos, gatos piden dos mil con gramo Nosotros vimos cambiar el milenio Dime, aún esperas dos milagros Más cemento que arco, yo como el agua me largo En toda casa hay goteras, un gota a gota salva Cobran con notos afuera, te estudian doble arma Con el que menos creas, la bomba mala Saben la hora en la que pasa la parca No hay equilibrio, mi fe por mis amigos se fue ¿Cómo se fueron mis amigos? ¿Pero y qué? La noche solo mirando hacia la pared Hablándome de usted, imaginando un vidrio Ahora duermo cuatro Preguntan cómo soy, solo en ojeras me delato La vida mía es un ocho Desde antes de los dieciocho Hasta este rato No nací en Tennessee No estoy tomando Genesí No negues que esto te gusta, sé que sí Crecí en una tierra donde sé que enloquecí Así que no me jodas que todo esto me lo merecí Recuerdos, eso es lo que queda Porque la plata y las cosas se pagan, el mundo rueda Y no es pepa, aunque sea paisa, no es arepa Daré la paz conmigo mismo Porque soy la persona con quien mi mente más discrepa Mi letra no las hace ni en tus sueños Mejor prende un neño, emprende y más empeño Maldita rapiña, tu mal desempeño Se nota porque tienes aparatos Y materia prima y como sea, aún no sos tu dueño Protección para tu estilo embarazoso Mi rap muy grosso Estás viendo muchas pelis y te crees peligroso No es igual decirte que putas estás haciendo Acá haces puta, no seas grosso Yeah, vengo rodando suave como el Bukari Este animal no lo encuentran ni en el safari Aquí la clase no va en el garbo Si todos venimos de la tierra del tomate de árbol Mateo Maru está en el estéreo Suba el amperio y la vida no es tan seria Es en serio Pero mi alma está rota Desde que vi a mamá llorar por mi entrega de notas Desde que rodeado por mujeres Sin plata pa' moteles Se picaron como SBRs Y nunca me cogieron de marano Cuando las vecinos se limpiaron con el reverso de la mano Soy el de los raps cochinos Trenzado como pino Al que tú digas le importa un puto comino No fresca plana si no quiere filo No, I got styles but a pound y estilo sportito primo Frito Mire, en los cigarrillos que usted cogió hay un burrito Sí, ya me di cuenta. ¿Se lo fumó? No. ¿No lo fumamos? Y ahora, por favor, convénzame cómo es que voy a curar al mundo esta vez. Circo Sol, de 100 casos, 99 curas. Además de mis clientes fijos, la marihuanita de hoy va a aliviar a Lázaro. ¿Y entonces? Y entonces, un par de caladas de medicina y al hombre la quimioterapia se le hace menos aterradora. ¿Y que se da una fumadita y le pasa el nervio? Ayuda, ayuda mucho. ¿Don Álvaro es Colombia un país de chupadores? Bueno, eso defiendo del punto de vista, ¿no? Porque le digo una de las cosas. Hay gente que chupa mucho, pero hay gente moderada, gente que sabe manejar los trenitos. Y más importante que preguntarse si somos un país de chupadores es preguntarse si somos un país que sabe chupar. ¿Qué, Pulga? ¿Parcero bien? Todo bien. ¿Qué? ¿Qué cuento? No, aquí ya no me los pasen. Cerda. ¿Qué es así? La madre que se ve de qué. ¿Cómo estás chimpada? Ay, Andrante, es que a humar. No, usted, 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 ¿a mí qué me va a poner a humar de eso? Hágale que estoy muy chimba, usted la pone a hablar. No, no, usted, ¿a mí qué me va a poner a humar? Hágale que todo lleve. No, y además... Ay, qué chupo, liate un poquito, pero nada más. No, anda, mi mamá me pilla. Usted va acá a comer de su mamá, hágale, que es una. No, eso funciona la que chupa, sino uno. Hágale. Corte, corte, corte. No, coño, está loca. Ay, qué pena la cagué. El barrio que yo vivo se llama El Pantano. Si usted quiere ver talento, allá te espero, mi hermano. Se vive muy tranquilo y se lucha todo el día. Y la gente en mi barrio se mantiene en armonía. En armonía, ajá. Uy, ahora todo el mundo es rapero. Soy un bastard como el Diddy, compitiendo contra falsos que les va a tocar cambiarse el nombre más que Diddy. Tu rap es shitty, como Illy, Vanille, es pa' niñas como Hello Kitty. Si preguntan, yes, I did it, para luego liberar a Willy. Colón, dolor en el colón. Por culpa de Cristo, alí de Cristo, axila sin Roland. Celebran más que Aristizabal. Somos motherfuckers contra aristócratas fumando blunt, yo. Para ganar hay que aprender a perder y también aceptar la derrota. Yo derrito un vareto que se rota, fumando mota por la mota. Viendo como entre bandidos y tombos se matan y no importa. La vida aquí es lo mismo que la muerte. Si llegaste a los 30 vivo, tienes suerte. La ley no está en la norma, es la del más fuerte. Si llegó la policía, corre antes que te encuentren. Me cago en todos como Fernando Vallejo. En el país de los que venden a la madre pa' salvar a su pellejo. Lanzo los machetes como a mi trejo y te llevo el que te trajo por pendejo. Soy un mal necesario y el dinero es un bien necesario. Y el tamal aquí no se come, se huele a diario. No soy ordenado, aunque sea un ordinario y mucho menos millonario. Seas ni for ye, yo. Me da un ye, yo. No me venden y yo. Es que era un blowjob de yayita, hey, yo. Yo no necesito un sello, ni un camello. Estoy caballo. Quiero fumar, pásame aquello. Fumo regularmente, aunque no sea regular. Con un misterio como el de la libélula. Causando hemorragias y alta fiebre como el ébola. Mi rap se reproduce como células. De Medellín a Berlín a Beijing. Ojo chinos, gorra y jean. En rap soy espadachín. Vivo como Charlie Sheen. You know what I mean. Smoking green is the deal. We got to rap and fuck bling bling. Soy Walter White, cooking meth. Rapeando to the death. Oscuro como Seth. Con voces in my head. Y diablos in my shoulders. El ángel se me fue. No lloro nunca, pero vivo con los ojos red. The beat and beat. Yo vine aquí a competir contra tu shit. Just take a seat. They have a little bit of rap para tu oído lleno de odio. Hoy tengo weed. That's all I need. No estoy buscando un hit. Solo que me escuchen en cada episodio. No estoy buscando un hit. Yo soy como soy bro. No lo que esperan, lo que no me enseñaron. Fue mi mejor escuela. Aquí desde el Abre Muelas envío besos pa' mi abuela. Vivo por esto y muero por verla. Y en mi rap va. Lo cotidiano pa' pa' raperos vienen, se van. Con el micro entre las patas, los míos están entre litros y vacas. Vacaciones pa' tu equipo que hoy el rap se queda en casa. Escupo fuego por la boca, el gran combo es el que toca. Lo notas y lo demás es loma. Es el preso de frucu y manyoma. El beso de meterte con la crema. El beso de la mafia en Roma. El tema. Tengo problemas. Un diploma en la pared. Y unas cuantas personas. Un par de huevas que por ahí me mencionan. Una que me ilusiona. Y el rap que suena en la zona. Y yo busco América. Como Blades. Sobrino de Juan, pero no Valdés. Necesito una tormenta que me calme. Tengo hambre y no de lo que vos comes. Esas cosas no pueden alimentarme. Aunque sea calvo yo me peino diario. No soy ario, uraba me pario. Soy un goloso en el glosario. El perdón de Dios no existe para mí. Católico es injusto e innecesario. Las grillas te llevan a los grilletes. Si viniste a buscar billetes, vete. Hasta la vista suerte. No importa si fue por Eter que te desnudaste el suéter. Lo peor de no ser ciego es verte. Tombo me paran, suena sound of the police. Preguntan que si tengo el guey. Y el baño responda, nigga please. Recuerdo de Rianis y esos eran real cheese. Ahora es lo contrario, fuck this. El ojo de la tormenta me lanza guiños. Aquí no es divino el niño. Nada enseño si a la norma no me ciño. Desafío las leyes soplando a liños. La carroña es para ti, cariño. Disculpa a esas mujeres que me amaron y yo no. El asesino de John Lennon fue yo cono. Creen que vienen del futuro como John O'Connell. Prefiere ser cobarde en vida o morir con honor. Suena el Nelson con su son sabrosón y los dejo sonso. Soy la versión latina de Charles Manson o Charles Bronson. Cabrón, brinco como bronco en un Bronx Funk. Sabré que soy un tipo maduro cuando esté ronco. Chorros con olor a tronco y cigarros como Sinatra. Cicatrizar ya no mata, apenas lastima rata. Es fatal mi cata dura, les queda dura la cata. Y solo me amura, eh, cuánto dura la bataca. Laburar durante horas en la butaca. Pescando en lagunas mentales. Y solo agarro barracudas flacas que me sacuden la besaca, eh. Dudas que me sacan de quicio. Sin cabales, sin juicio, pero sin perder los papeles. Soñando con metales y moteles. Cortejos con escotes de mujeres infieles. Sostenes cobran pieles como trenes y terceros rieles. Rapeos, peyes, bajos niveles, igual a nada. No se compensan con más pixeles por pulgada. Malas jugadas, purgadas por el pulgar de mi zurda. Y la murga más buscada. Mañas, granuja. Soy ilustre, caballero, porque ilusro. Solo el momento de este caballo. Así no me frustro, sino que ponme a peñusco. No me des tu cusca, quiero un pisco en cusco. Eso es lo que busco, en el mar soy un molusco. Quiero algo justo, no me ajusto a los dogmas. Me escondo atrás arbustos de cannabis. Precindí de lo que no me sirve y con gusto quiebro normas. No más bombas, solo rap robusto. Abuso en estas tomas. No soy contorsionista, pero tengo patas en la boca. Perdí de pristo aquella loca. Y su pista, pero nunca albí el billete. Mafia, tierra y coca. Colombia, boca, el terreno donde muere el que le toca. El mundo es puerco como el exhibiado. Esta es mi enfermedad, pero me siento aliviado. Dios incendió al mundo, ilundió el diablo al lado. No es tan malvado, no es cristiano, sino se ha vengado. Soy el toque sutil, el suyo inútil. Su motivo es útil, yo me voy a embutir. Esa hierba encontrada por la expedición de Mutis. Me preocupa hacer beats buenos y montar las frases, no mi cutis. Mis letras nómadas, indomadas, incomodan. Este es el show, le entiendo más pa' dónde va. Mi cabeza a la pobedad, donde cabe Andromeda. Está la soledad que se quema bajo el sol de la rutina. Ya no hay novedad, si le pones precio te desprecio. Estoy reacio, hago equilibrio en un trapecio. Estabilidad, si acaso un tercio. Este es el epitafio en memoria de mi muerte a cien grados celsius. Clay Cassius, Lothar Matthews. Es un mierdo contra un niño necio. Tu rap es bello, mi uno defesio. Subiendo vatios a tus sentimientos afligidos. Aunque a veces pido a gritos un silencio. Siempre fui terco, cosa que no cambia. Desde pequeño, insolente y desgraciado con Colombia. Irreverente rap sin cumbia. Bolas con comba, tucumbamba y mi suerte es Ecolumpia. Corriendo lumpia, mi mente sucia y la ropa limpia. Mirada amplia, sonrisa estrecha. Soy mal ejemplo, manos no tiemblan. Este es el templo y hasta la fecha. Sigo cantando bajo esta lluvia. Solo quiero morir viendo el amanecer. Irme y luego renacer, crecer, vivir pa' que pa' luego perecer. Y puede parecer un ciclo eterno padecer. Por el azar y por el sur que hay pa' ser. Solo quiero morir viendo el amanecer. Irme y luego renacer, crecer, vivir pa' que pa' luego perecer. Y puede parecer un ciclo eterno padecer. Por el azar y por el sur que hay pa' ser. Escúchenos, criaturas de la noche. ¿Qué música tan dulce? Su vez llegue a morir viendo el amanecer. Irme y luego renacer, crecer, vivir pa' que pa' luego perecer. Y puede parecer un ciclo eterno padecer. Por el azar y por el sur que hay pa' ser. Yo no quiero morir viendo el amanecer. Irme y luego renacer, crecer, vivir pa' que pa' luego perecer. Y puede parecer un ciclo eterno padecer. Por el azar y por el sur que hay pa' ser. Por el azar y por el sur que hay pa' luego padecer. Y puede parecer un ciclo eterno padecer. Y puede parecer un ciclo eterno padecer. Los mejores temas salen en el peor toste En un dos por tres, por esto aposté El resto un desastre, sostenido del poste Cuando llega el alba, Álvaro es mi apellido Lo que no he perdido busqué, con hambre Cuando le muestres lo que te mostré Mi siembra se cosechará en otra cumbre Suena Colombia como cumbia o currulao Se las coloreo sin Faber-Castell Tengo la crema para tu pastel, mi mente un vórtex Tengo puentes quebrados llegando el martes Una corte, escondiendo el porte No nos van a curar con todo el exporte No bebo el cielo como Slane No empiezo a un laboratorio como la de Dexter Como NoFX, one more pill to kill the pain Llegaría al Nirvana como Kurt Cobain Janie tiene una pistola, yo candela en el vientre Rapeo luego existo, me despiertan para un tema digo listo Aquí estoy, se hace mi voluntad y no la de Cristo Con cada rima sumo enemistad con gente que jamás he visto Y sé que si busco plata no está mal Guardo misterios dentro como el señor Valdemar Mi vida extraña igual que la del señor Lima De mi que van a hablar, sí, escribo iluminado Salen afuera con la boca abierta y los ojos cerrados Estoy ganando sin tirar dos dados Prendiendo uno cuando el otro ni lo he apagado Y sí, seré un abuelo sinvergüenza como mi viejo Métrica, frías, cazaduelos Busca venganza, dice el conejo La esperanza la veo de lejos El love fue amor a primer oído Es el primero porque nunca lo olvido Cuidando el nido de la inspiración que nunca me ofreció un cupido Lo que he escupido no me lo enseñó un estúpido Mi salud mental tan grave como un bajo Búscame en el rebrujo, fruto de mi trabajo Escribo y me desdibujo, me borro Feed de horror, nunca nada fue error Planes de un brujo En Colombia se hicieron pirámides que ni en Egipto Pergaminos de gamines fumando eucalipto Es normal que algunos digan que no entienden lo que estoy diciendo Porque mi mensaje implícito lo encripto Esto es mi hobby, homie Lo que hiciste no lo vi Ve y búscame en Chernobyl Soy ente móvil, humano débil Carne barata, esperma estéril En estéreo, demencia senil Últimamente la cabeza no da vueltas, da vuelcos A la deriva el barco Cuando busco nada resulta que todo abarco A la fija si es incierto Más de un ganso ciego por el fallo de un reloj como al zarco Estereotipo del cadáver en la alberca Miro al piso de cerca Pero si es por rapear, llego en zancos Nada malo celebrar la juventud con Ron Abuelo y Melo Tiene más calle cualquier gato Que ese siberiano comprado con el dinero del narco Yo el musulmán que come puerco Sin celo, en una servilleta mejor que en el mejor mármol Ahora velo, lo que con estos vatos hay Lo destajador del vato sai Por la fauna de la pecera se pone como esponja al mine No tiene que ser follo man, por lo que sea one time ¡Suscríbete al canal! Ya pregunta, check me out now, 9z, crudo means ruin, sumenio versus men, y ya pregunta que pensas, que solo veo un quizás, a que todos guarden tesoros, nadie vivía lo que arranza, quieres salir a danzar, unas me dicen convencido, otras que me convenza, hay desengaños por ladies, brebajes de perras a lo Miles Davis, ninguna oficina ni la de Envigado me agradó por vivir de este modo, come on, hate me, no voy al aula, pero me aplico, no me tuerzo cual Francisco de Paula, las puertas de la gloria, quembarlas como el gaula, no acabar en la paila como el tío Federico, cada quien por su lado, pero quien paga la entraba, mirar rayado, firma, prefiero vivir unos años apenas, que con la pena, el miedo a arriesgarla, no conozco camino fácil, solo, salidas en forma de crisis, yo no, otro más que se quedó en casi, mono, no creía, pero ya sí, oh no. Chop samples, chop a cuphead, me vieron en el suelo, but I'm not dead, no soy de bass de chopping, ni tampoco fui de shopping, deporte de doping, no es rapero por los tenis, no es un rasta por los dreads, el carro de granuja ya va lleno de ballenas, barretos, bajunos, with desayuno, está barato y you know, te faltan pocos días Bruno, si no me joden no hay problema alguno, soy un rap freak, demasiado geek, demasiado big, y vos demasiado chic, demasiado dick lick, demasiados feats, demasiados beats, demasiada shit, demasiados kicks en tu picnic, el tiempo pasa, soy watch out muchacha, que hay cucarachas cominacha, si fluyo todo marcha bien, como tener sexo y dejar las avenas con manchas, si no te invitaran porque parchas, get the fuck out, si no te toca cerrar esa boca, no hay puntos medios o te choca o te provoca, pangola o crespa, aperico o coca, como sea esto es la grasa, motherfucker si tiran tanto tírense del séptimo, o como es eso de sentirse el último, tengo versos con los cantimos y me lastiman lastimo, pero tu no digas, eres el público, gato en todos los idiomas, duerme mas un celador, es mas facil que una modelo coma, me drogo casi hasta quedar en coma, quiero encontrar mi cabeza, se la llevo esa mona, oiga, hace un frio polar, tras de bipolar vi, yo me tuve que pelar para llegar hasta aquí, pero le cogí el maní, hoy la grasa de mi gripo primero pasa por mis manos, pero dicen que me vendo y como no, como no, si lo de ellos nos sorprende, haré mi propio género, con mujeres suelas como vender, cachuchos cuando lo entienden, lo mantienen real o realmente los mantienen, mi puesto en el que están es por ustedes o por quienes, lo mantienen real o realmente los mantienen, hablan de rap y yo no veo el rap que tienen, big up, big up, this is big up, respeta, mi receta, no la corte con anfeta, no soy Nicki pero quiero la combi completa, le dije que lo meto cabeza sin careta, but let bagones be bagones, ya no, tenemos vida útil como un iPhone, no pueden con mi son cuando estoy de mi zona, pactos con el compás como un mason, I'm the operator, music creator, play a hater, we don't play, see you later, it don't stop, hip hop insolvia creepy, fundamental como el trip pa los hippies, póngala que no me escondo, el que se pasa es tonto, como se le da el bolondo, te pone a cagar en profunda, al que duerme con tontas, amanece en la maleta de un onda, bagle bagones be bagones, ya no, hacemos vida y matamos despacio, no pueden con mi son cuando estoy de mi zona, pactos con el compás en mi escuadrón, tambalean mis pasos con la cantina al hombro, se me derrite el vaso y esta cara no la escondo, estos ojos me delatan, esas perras son de adorno, nos pintamos las alhajas, soy quien las cartas baraja, matiú dame esas cajas, fijo que allá afuera raja, si no quiero la marmaja, buscamos el pan entero, no queremos las migajas, prensamos varos y siris, sonamos de fondo entre botellas de anís, sembramos el morbo en el rap de medellín, mbz es el sello, tu solo escucha la opinión, conozco amantes religiosas, que te botan la cabeza, si tu cuerpo no las rosa, ya no vengas de celosa, no puedes ser la oficial, si empezaste siendo moza, ella tiene kilometraje, y pa pasar por ese túnel, no hay que pagar peaje, la vida rara y sus pisajes, tu cuidad en la altura, no hay pista y aterrizaje, ya no parecemos todos dementes a veces, hay una gran diferencia entre nada y granada, son juegos de palabras de mi mente entrenada, hip hop es mi religión sagrada por la que lucha mi mano ensangrentada, y peleo como Russell Crowe en frente de las gradas, no me agrada y por eso agredo, pero no físicamente sino con mi credo, estrictamente laico, evitando el enredo, con los cables de mi micro, la clavo con la lengua afuera como Michael, no hay competición a no ser de que surja un milagro, y como soy ateo, no creo en eso y sin embargo, puede que me añeje pero no vinagre, yo mi querido Watson, yo cabeceo como Jackson, I got you back son, fuck fashion, Satanás está en el atanasio, con las antenas atenta bien despacio, busca su objetivo en el espacio, la primavera es un engaño, todo es ambiguo, sufre un daño que con hierbas amortiguo, soy testigo de la evolución del rap, estudiando el proceso de lo nuevo y de lo antiguo, hago lo que quiero y viceversa, rapeo de un modo que conversa, ser bueno es coger lo tuyo y hacerlo a la inversa, al punto en que llegaste un bollo tiene más reversa, con más clase que Zidane, muerdo la manzana porque quiero, no soy como Adán, algunos piden mucho pero nada dan, son molestos como cebo en el paladar, aquí se dice chimba no madame, me adentro en este antro, estudio al ser humano como un antropólogo, este es mi monólogo en forma de cantos, me encuentro fumando cilantro y orégano, sazonando esta vida sin encanto, amo el rap desde que era un niño y escuchaba Cooley, lo estudio hasta lo más profundo como Julio Verne, mi ojo excelente con que obturo te lo juro, solo pienso en rimas de viernes a viernes, andando por las calles de Medalló, de palo a palo, de polo a polo, de pelo a pelo, de pe a pa, fumando pipas, escuchando hip hop, recorriendo la ciudad, andando por las calles de Medalló, de palo a palo, de polo a polo, de pelo a pelo, de pe a pa, fumando pipas, escuchando hip hop, recorriendo la ciudad, Odisea en la tierra, adiós ideas, odio el mundo, el ser humano es mierda en ciudades y en aldeas, no sonrío, solo soy un perro que jadea, analizando lo que lo rodea, mis versos no son epopeyas del típico héroe que rescata a la doncella, resuelvo el caso y la investigación se sella, ya sé que no hay que fiarse de miradas bellas y que mientras más bulla más pechos, rapeo con ahínco, la vida no da un brinco, el tiempo viaja al doble después de los 25, recuerdo latindingo, rap en español, yo con eso reemplacé cada misa del domingo, viviendo en constante movimiento, soy un velero navegando a favor del viento a través del tiempo, casi siempre, casi miento y recuerdo mis cimientos, siempre fiel a mis conocimientos, más oscuro es que agregas, eres bueno no me digas, influencia, sticky fingers, fredo star, el rap que no conocen sus amigas, si no saben no me sigas, insultos para el rap son malestar en mi barriga, ni conciencia, ni competencia, esa es la falencia, clasificar solo es cagar la esencia, llegar en la primera etapa donde el rap amuestra todas tus falencias, pero la clave es la paciencia, nací en apartado, apartado, estado en Colombia y nunca visto al estado, aún con tanto sol me siento desolado, veo rostros azulados porque no estoy desulado, andando por las calles de Medallo, de palo a palo, de polo a polo, de pelo a pelo, de pe a pa, fumando pipas, escuchando hip hop, recorriendo la ciudad, andando por las calles de Medallo, de palo a palo, de polo a polo, de pelo a pelo, de pe a pa, fumando pipas, escuchando hip hop, recorriendo la ciudad, man. Tengo mi kit para fumar, no soy un kit para jugar, para escucharme, dame más feedback, hace calor y no, somos los hits, se tu es Medallo, no Miami, mami, las palabras que escupiste, luego te vas a tragar, necesitas indagar un poco más, que voy a firmigar todo este hangar, pa' mitigar la pesta en el lugar, respeta la pinga que te va a pringar, para esos gatos yo soy un jaguar, tengo cargos que ni mi conciencia va a pagar, no seas tan racista, sé que no te gusta este humor por ser tan negro, por lo que me alegro, si todos entendieran esto, no exprimí bien mi cerebro, y siento que es un triunfo cuando enebro cada rima, hey bro, life is easy, la crisis es humana, y los vicios con mis peces como pisis, y me fui fue porque quise rap del piante de los quince, avisan que este lince se recuperó de cada quince, era así una vez cualquier persona, en cualquier lugar igual al tuyo, los errores ya los sustituyo, rap primero y a su lado el orgullo, y me zambullo en las profundidades, y me ahogo a veces, pero fluyo como en agua a veces, sé que ofreces tu producto que no es bueno, y pese a eso vende como todo ese, marketing por mi que es ese, pero de eso no dependen veces, en este que se crecen, mesa a mes y a veces, si digo reces es que quiero carne hasta que se deshuece, pocos rappers muchos jueces, si tiro rimas dicen quien fue ese, no hay sorpresas si responden fue granuja o deje ese, you can compete with granuja, ni con agujas, el hereje representa brujas, si me oyen que lo enrollen el secreto no es secreto, si se dice porque abundan las marujas, you can compete with granuja, ni con agujas, el hereje representa brujas, si me oyen que lo enrollen el secreto no es secreto, si se dice porque abundan las marujas, no te das y no te mueves, El mejor no siempre juega a veces, chupa banca como Tevez Nunca digas forever, never, soy el que no bebe Hago lo que otro no se atreve, en vivo sobrio Entre humos, ebrio, seco, transmitiendo solo Tito Nieves Jueves o lunes, eso ya no importa Si lo hacen por visajes, ya la vuelta es otra Y si tu estilo es leve, ya no hay fundamento Con tu cuento y demagogia breve Sus ojos de ternera muerta ya no me conmueven Busco algo en la nevera, ya ni sé qué era Voy a las carreras, pero hasta los mejores chocan Como Ayrton Senna y todo marcha desde que haya cena O algo en la escena, busco rap en todas zonas, todas horas No soporto la demora, porto aunque me aparto por ahora Eso es lo justo, no arreglora Y si te cogen por perico, relajado, esto es medallo, brother Y se decora, pero es un animal que te devora No te colabora, esto no es bora, bora Sigo consumiendo flora, viviendo fauna, tanta fauna Y yo tranquilo, haciendo un sauna en honora Todos los caídos, los que no se han ido Coran a sus dioses, se arrodillan y hacen poses Y a voces le hablan alguien que no vieron ni conocen Pero déjenlos que gocen, no creíes de los doce, no sé La María en la que creo me la fumo Lo más virgen es el Amazonas El rap lleno de arjonas, mariconas Con las palabras que pregonan Si honestos mienten, si I'm gonna blow the bueno You can't compete with granuja, ni con agujas El hereje representa brujas Si me oyen que lo enrolla en el secreto No es secreto si se dice porque abundan las marujas You can't compete with granuja, ni con agujas El hereje representa brujas Si me oyen que lo enrolla en el secreto No es secreto si se dice porque abundan las marujas Veo como caen en picada La vamos a coger más suave Veo como caen en picada Siempre es la hora de la quema Veo como caen en picada La vamos a coger más suave Veo como caen en picada Siempre es la hora de la quema, 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 quema La vamos a coger más suave 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 Yo, yo, yo La vamos a coger más suave 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 Gracias.